Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Al final como has cambiado Y las cositas de mi amor Poco a poco a poco me has temido Poco a poco me has amado Al final como has cambiado Y las cositas de mi amor Nunca dices que no virita Y nunca dices tan guancholí Son cosas de la amor vida Cosas del corazón Canción y guay no para bailar Canción y sayo para cantar Poco a poco me has amado Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Al final como has cambiado Poco a poco me has amado 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 Oscar, ¿dónde va a hacer? Oscar Mero, ¿dónde va a hacer? Oscar, 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 ¿dónde va a hacer? Ah, yo me gusta la parte en C8. Oscar, ¿dónde va a hacer? 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 porque estoy haciendo todos los contornos en negro, aquí hay un masque, un masque y hay piercings, y hay otro masque con un personaje, es complicado de hacer, es una exclusividad mundial, y es una exclusividad mundial a l'envers, si, si, es posible, hay un poco. Bueno, voy a dejar, voy a presentar este video, voy a presentar otra cosa, hasta pronto. Faut bien rigoler un poco, hay gente en América del Sud, es carré, no, 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 no. Y por lo, y por lo. Y por lo.